Tu desafío es José Merfé y tú has elegido... ...Aire. Es un tema bonito y es un tema con peso... ...y yo creo que el alma de Mora y Tóxico... ...también está ahí en ese tema, ¿no? ¡Aire, aire! Quejarlo a mi forma y llevármelo... ...es lo complicado de este tema. Lo tenía viciado a la voz de José... ...y los que he ido de José... ...entonces he tenido que ir... ...buscando los recursos míos, ¿no? Me da mucha penita que hoy no esté en Mercé... ...para verlo hacer algo tan bonito... ...con tanto cariño y respeto. Que guste, es lo único que pido... ...que guste y que disfrutemos todos juntos.